Estamos muy contentos de lo que está haciendo. Mantenemos un promedio de visitantes de todos estos años. Lo que para esta época, esta crisis que te asusta a nivel nacional, estamos contentos. Notamos algo diferente a otras temporadas, que la gente está tranquila. Han ido a Pumacagua a pasar el día con su canasta, como conociendo que la onda de Pumacagua es algo relajado y tranquilo. Pero, como siempre, gente emocionada por la historia de los animales, en contacto con nosotros, gente que ha ido más de una vez. Siempre nos pasa que vuelven el otro día. Gente que ha llorado, nenitas que han llorado porque tenían que volverse a la casa y van a extrañar los animales de Pumacagua. Así que, bueno, como que estamos contentos. También es un equipo en este momento de Pumacagua, de muy buena gente y de gente como siempre, que se arman ese sentido de pertenencia que tiene cada uno de las personas que hoy están en Pumacagua. Y cada uno de los que están hoy, como que llegan a las personas que nos vienen visitando. Estamos todo el mes de julio hasta fin de mes, de 10 a 18, y tenemos al mediodía la chacrita, con comida hecha a la vista, a la leña, y está gustando, está rico. ¡Gracias!